Así es, muy buenas tardes, un saludo para mis compañeros y para ustedes en el estudio. Nuevamente un conductor de casa presidencial se había involucrado en un accidente de tránsito específicamente entre la octava y la décima avenida norte en el corazón de la capital. Específicamente para que tengan una idea de dónde sucedió el hecho, es frente al parque Centenario y es que para que tengan una idea más clara también le vamos a mostrar un poco el panorama de cómo se genera a esta hora acá el tráfico para que puedan observarlo. Precisamente sobre esa arteria es donde una mujer identificada como Leonor Ramírez González de 65 años de edad intentaba cruzar la calle cuando Juebel Antonio Corrado, quien es el motorista precisamente de casa presidencial, al parecer no se percató de que esta mujer intentaba atravesar esa arteria y la arrolló. La mujer sufrió diferentes tipos de lesiones en el tórax y de igual manera en el cráneo porque según lo que nos mencionaron, comando de salvamento, ella golpeó contra los separadores que se encuentran ahí en esa arteria ya que el hecho ocurrió en el carril del CITRAMS. Escuchemos a continuación parte de las declaraciones que nos brindó el representante legal del conductor de casa presidencial, quien aseguró que todo fue imprudencia del peatón. Escuchemos. Fue un accidente culposo, ¿verdad? Así de sencillo. Ya tenemos la aseguradora, que es la que se va a hacer responsable, pues, del accidente. Hasta ahorita, no, no, la persona. No, 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 para nada. Ellos acababan de tener la luz verde cruzando, ¿verdad? De lo que es el CITRAMS, la señora, pues, de manera imprudente, se atravesó, definitivamente. Ellos, definitivamente, el vehículo ya lo vieron ustedes. El conductor de este vehículo se estacionó, al parecer, a un lado de la arteria, esperando que vinieran a auxiliar a la víctima. Existen algunas incongruencias entre la versión que dio el defensor de este conductor y la que dieron algunos de las personas que presenciaron este hecho. Y es que, según lo que nos dijeron, al parecer, Jobel venía manejando a excesiva velocidad. Esta es según la versión que nos dieron algunos de los testigos. Además, aseguran que este carril suelen suceder estos hechos. Escuchamos a continuación parte de la versión que nos dieron algunas de las personas que presenciaron el hecho. Prácticamente, él arrolló. ¿Diciste ver de eso? Sí, él venía. Lo único que venía a una velocidad, quizás, bastante rápida para pasar en ese pedacito. ¿Este venía de aquí arriba, para abajo? Venía de allá para acá. ¿Es un salvador de esos superpandos? Sí, digamos, de poniente a oriente sería, creo yo. Poniente a oriente. Y la abogada menciona que venían en una velocidad considerable. Dicen que no venían a excesiva velocidad. Mire, para que yo haya oído el golpe, yo estoy como a cuadra y media de donde estaba. Yo oí el golpe y yo pensé que dos carros se habían dado. Y cuando se le avervió, la señora... Bien, esas son las dos versiones. Unos aseguran que sí venía a una velocidad moderada y, por su parte, los testigos dicen que venía a excesiva velocidad. ¿Cómo se va a poder identificar el grado de responsabilidad de este conductor? Por medio de las cámaras de videovigilancia. Ustedes podían observar anteriormente algunas cámaras a las cuales tuvimos oportunidad de enfocar. Y según la división de tránsito, pues estas son precisamente las que servirán. Pueden observar, ahí se encuentran las cámaras. Esas son las que utilizará la policía para que se pueda identificar o dar el grado de responsabilidad. Si fue responsabilidad del peatón o fue del conductor de casa presidencial. Lo cierto es que no es la primera vez que ocurre esto. Incluso en algunas ocasiones han intentado por parte de casa presidencial ocultar estos hechos. Y es por eso que ahora se vuelven más llamativos y pone en duda ya si realmente sucedieron los hechos como ellos lo mencionan o como los testigos que presenciaron la escena. Compañeros, esta es parte de la información que les tenemos a esta hora de la tarde.